Ha sido una gran elección para Mendoza. Primero quiero agradecerle a todos los mendocinos por darme la oportunidad de vivir esta experiencia. Chicos, por favor, organicémoslo, tratémoslo con amor, con respeto. Ahí está. Bueno, lo primero que quería decir era agradecerle a los mendocinos, todos los que confiaron en nosotros y todos los que fueron a votar hoy con mucha esperanza. La diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador, a Suárez, al intendente Suárez, por supuesto, para felicitarlo. Estamos muy contentos porque sabemos que nuestro frente venía reconstruyéndose y hemos logrado algo muy importante que es una gran cantidad de votos en la provincia de Mendoza y departamentos que estamos todavía luchando para poder recuperarlos. ¿Cuáles, por ejemplo? Mirá, departamentos del Este sobre todo, estamos peleándolos, no tenemos todavía la contundencia como para decírselos porque todavía no están cargados todas las urnas, pero sinceramente quería agradecerles a los mendocinos con 35 años poder estar viviendo esta elección, que muchos hayan confiado en nosotros. Para mí, sinceramente, repito, ha sido una experiencia inolvidable y por supuesto me van a tener en el Senado de la Nación defendiendo los intereses de Mendoza como siempre. ¿Y qué diferencia estamos hablando, Anabel? Anabel, es una diferencia que ya es irremontable para nosotros, así que... ¿7, 8 puntos o 10 como se decía? No, 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 no sé quién dijo, no. Más de 10. Pero lo importante es que los ciudadanos han elegido, han decidido y estamos contentos de que, por supuesto, vamos a trabajar todos por una provincia mucho mejor. ¿Habló con Alberto? Los quiero mucho, sí, hablé con Alberto, hablé con Cristina, con otros gobernadores, alentándonos, felicitándonos por todo lo que hicimos, por todo lo que luchamos. Quiero darle un mensaje a nuestros fiscales, a todos los militantes que pelearon como unos leones, lucharon como unos leones, llevando nuestro mensaje de empleo, de dignidad, de que Mendoza puede ser mejor. Un beso gigante de corazón a todos ellos que todavía están en la escuela, cuidándonos los votos a nosotros, así que, bueno, nada más que agradecer. Muchas gracias.